suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con lo más destacado de rueda de prensa que ha dado ahí el Hansi Flick tras pegarle un baile al chulito del Bayern en Montjuic y meterle 4 goles a uno que pudieran haber sido prácticamente 6-7-8 perdí la cuenta vamos a por ello hoy hemos jugado un partido de Champions contra un un fantástico equipo Barça contra Bayern Múnich ya es una tradición son dos equipos que tienen una filosofía parecida me refiero a cómo quieren jugar a fútbol hemos empezado bien hemos hecho el primer he marcado el primer gol luego hemos perdido un poco el hilo hemos sufrido un poco cuando estábamos a uno a uno y luego estoy muy orgulloso de cómo se ha recuperado el equipo hemos vuelto a encontrar el juego y luego todavía se han marcado más goles era nuestro objetivo el ganar hoy el partido en la Champions nadie sabe cómo acabará y era muy importante ganar el partido de hoy los goles que se han marcado se han jugado muy bien con mucha dinámica se han cerrado muy bien las jugadas estoy muy orgulloso del equipo creo que se ha visto la alegría del equipo y cómo lo han celebrado hola Francia y Marta Ramón en directo a Autodiras de RAC1 enhorabuena por la victoria enhorabuena por la victoria el mensaje que mandáis hoy a Europa es que el Barça ha vuelto y que es candidato a ganar la Champions si podemos apagar los móviles por favor es demasiado pronto acabamos de empezar la temporada estamos en medio de un camino muy largo tanto en la liga como en la Champions en otras competiciones nos hemos propuesto ir partido a partido pensar partido a partido y prepararnos así estamos evidentemente muy orgullosos del resultado de hoy y de cómo ha jugado el equipo pero el sábado continúa y va a ser otro equipo partido difícil con un equipo que tiene un nombre que se conoce en todo el mundo y esperamos volver a llegar con un gran rendimiento hoy hemos jugado con valentía con un gran rendimiento y debo decir que estoy muy contento creo que el equipo tiene la voluntad de aprender cada vez más y de aprender de lo que no se hace tan bien pero el resumen hay que decir que tenemos que estar muy resultados con este resultado el equipo se lo ha merecido y se ha merecido la celebración de después del partido Felicidades por la victoria Felicidades por la victoria Antes de venir aquí a la sala de prensa he ido a ver cómo salían los aficionados del estadio de Montjuic que estaban eufóricos decían que hacía mucho tiempo que no vivían una noche como la de hoy y había una idea que se repetía mucho y decían el mejor fichaje de la temporada es Hansi Flick ¿Tú qué les puedes decir? Yo estoy súper feliz de estar aquí y creo que no hay que pensar en el pasado sino que hay que vivir el presente creo que lo que está ocurriendo con el equipo es un equipo muy joven con una enorme calidad con excelentes futbolistas y hoy hemos visto que el equipo está preparado y que es capaz de jugar con esta intensidad durante 90 minutos además hemos recuperado algunos jugadores como De Jong como Olmo Gabi algunos no están todavía del todo al 100% y tenemos que procurar hacer las cosas bien Fermín ha empezado hoy también lo ha hecho muy bien vamos paso a paso para intentar tener todos los jugadores disponibles y espero que aquellos que todavía no lo están lleguen se puedan incorporar pronto para poder tener todos y una excelente selección entre cuando decía la temporada pasada que el becario de Xavi le quedaba al Barça grande entraban los palmeros aquí delegarense a insultarme ¿no? pues ahí lo tenéis y ahora vamos con una pequeña parte de mi reacción al partidazo que hemos jugado ayer contra el Bayern una auténtica locura vamos a por ello bien 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 minuto 35 hasta el partido ahora mismo super igualado super igualado el Barça ha tenido una quedarísima ahora el Bayern otra buena 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 penalti gol 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 vamos vamos hostia vamos bien vamos grande Fermín grande Fermín grande Fermín no se habla que lo va no se habla que lo va anular al árbitro ese de verdad si nos alumna en este gol es para dejar de jugar esta competición es para dejar de jugar esta competición no hay ninguna falta no hay nada no hay absolutamente nada os juro que si vamos y nos saluda este gol es para dejar de ver esta competición vamos no hay nada no hay nada debe darlo debe dar el gol debe dar el gol el gol es legal el toque es muy leve es muy leve es igual que el que el famoso toque no me acuerdo el jugador brasileño que tocó a Ramos en la eliminatoria del City contra el Madrid en el Bernabéu que acabó ganando el City o acabó empatando pero vamos esa eliminatoria acabó el City echando al Madrid igual el mismo toque Gabriel Jesús Gabriel Jesús a Ramos el mismo bueno sube claro hostia vamos gol vamos vamos callarle la boca a Seba y el de los cojones vamos os digo una cosa llevo prácticamente nueve años sin disfrutar de mi Barça como lo estoy disfrutando ahora mismo de este Barça de Hansi Flick y ahora seamos con el temazo principal última hora Rafinha da la sorpresa en el Barça con una auténtica bomba que acaba de anunciar una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que a pesar del brutal rendimiento que está teniendo Rafinha del Barça en esta temporada prácticamente y con números es el mejor delantero de España y de Europa en la actualidad el crack brasileño ya ha tomado una decisión y es la siguiente renovar dentro de muy poco y a la baja con nuestro querido Barcelona al parecer el crack brasileño sabe de primera mano la situación delicada que está atravesando nuestro Barça ahora mismo y está dispuesto no solamente a renovar y a rechazar todas las brutales ofertas que está teniendo ahora mismo de Arabia Saudí y de la Premier League sino hacerlo cobrando menos de lo que está cobrando ahora mismo demostrando el gran amor que siente por este escudo grande Rafinha estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido una grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡vamos!